En Pacheco, allá por la Henry Ford y la Ruta 9 Los esperamos a todos, seguramente van a escuchar la publicidad de la semana Así que van a las redes sociales, en Puchemí, busquen un por ahí Así que estamos para percibirnos todos Realmente contentos, pequeñitas, lindas, nos vamos El nombre del avión, en batería, no se lo apoya Está curado este porque tiene a la mujer en la casa El jovencito ya lo tienen manejando, mira No, no puede ser, no, no puede ser Apurá por él, se va, eh Damián, Damián Torres, en batería, le gusta que la aplaula Y hincha de Rigue Fabián Torres, bajo, santiagueño Todavía no se despertó de la siesta ¡Hincha de Rigue! El acordeón lo tenemos de Santiago del Estero también Esprovechido, busca novia de 40 para arriba El acordeón hincha de Rigue también Se llama Andrés Bancilla, el picante del acordeón Y quienes saben, los amigos de todos ustedes La ciudad de Milaflores, provincia del Chaco Mi nombre es Omar Domínguez, soy el sepumé, el chenmín y soy el chen de Huaca, por supuesto Un juego, mi gente Y siempre, muchas gracias a este tema en el calladito de Chacoé En el nacimiento de Chacoé, con el nacimiento de Chacoé Con el nacimiento de Chacoé, con el nacimiento de Chacoé Chao, hasta siempre, mi gente ¡Ay, suena, ay, suena, ay, suena, ay, suena! ¡Ay, la niña, ya, vaya, al chavecero! ¡Un enganchadito de chavecero y el sonreí! ¡Fuera, suena, 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 ¿de qué hombres? ¡Búscalo, búscalo, es sencillo! ¡Búscalo, búscalo, búscalo! ¡Búscalo, búscalo, búscalo, búscalo! ¡Búscalo, búscalo, 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 búscalo! ¡Búscalo, búscalo, búscalo, búscalo! ¡Búscalo, búscalo, búscalo, búscalo! ¡Aleguía, aleguía, aleguía tiene que ser! ¡Bienzabuca y mujeres! ¡Bienzabuca y de los hombres! 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 ¡Bienzabuca y de los hombres!